hey hey amigos de pizza cómo están hoy estamos acá desde la 94 en bogotá porque vamos a conocer de primera mano el nuevo BMW serie 4 a muchos les gusta a muchos no les gusta pero pues ya cada quien dejará su opinión en los comentarios vamos a verlo por el frente sin duda lo que más llama la atención es esta parrilla gigante formato vertical que acabamos que es totalmente funcional a mí la verdad así como está no se me hace feo se me hace una parrilla la verdad muy linda eso sí es totalmente disruptiva pero pues es linda acá tenemos unas luces led con los famosos pues ya ojos de ángel en específico a colombia va a llegar con paquete m en la versión 430 y m 440 y por eso tenemos acá estos rines calipers azules acá insignias de m los rines son de 18 pulgadas adelante y atrás y la parte trasera a mi parecer es muy linda inspiradas en el serie 8 siguiendo pues la misma línea de diseño acá tenemos luces en l pues lo ya tradicional en la marca vamos a verlo por dentro por dentro la verdad es donde se ve mejor muchísimo mejor que la generación pasada es prácticamente el mismo interior del serie 3 acá lo tenemos volante m pantalla digital aquí pues otra pantalla estas de 10.3 pulgadas si no estoy mal en el sistema de infoentretenimiento pues tenemos el nuevo sistema de bmw con navegación mapas acá tenemos el serie 4 carro muy lindo la verdad aquí la consola central es en como en aluminio parece con costuras acá tenemos la palanca un pequeño descansa de brazos con puertos usb tipo c esta al ser la versión m cuenta con estas sillas en una sola pieza de un acabado muy deportivo se ven la verdad increíbles acá esta parte negra que vemos ahí dice m tenemos sunroof qué les parece este carro las sillas son totalmente eléctricas acá podemos cambiar modificar ciertos ajustes el espacio atrás creo que no es tan generoso pero pues acá si yo me siento no mentira si es bastante generoso tengo como dos manos de espacio acá la silla se está acomodando con la silla echada hacia atrás tengo todavía cuatro dedos de espacio respecto a la cabeza tengo un poco más de dos dedos una persona más alta si bueno aquí ya alcanza a tocar un poco una persona más alta si va a tocar tocaría echarse como un poco hacia adelante pero en general es un espacio bastante cómodo acá tenemos un parlante tenemos pues obviamente cinturones y es únicamente para cuatro personas acá tenemos el descansa brazo central con pues con sus portavasos para salirse de la parte de atrás creo que si mejoró en pues como en el espacio es bastante sencillo salirse acá vamos el sunroof y vamos a ver el espacio de baúl el espacio de baúl es muy muy amplio son aproximadamente como 400 litros acá tenemos pues espacio para guardar cosas un tapete bueno en fin es manual la puerta no es pues eléctrica y vean el logo la cámara está aquí en el logo generalmente siempre estaba como tras el logo véanlo como es en cuanto a asistencia si ayudas a la conducción este carro viene con frenado autónomo en caso de emergencia parqueo autónomo frenos ABS, EBD, 6 airbags viene la verdad muy completo lo que sí le faltaría pues sería un poco el tema del cambio de carril o o incluso un control crucero adaptativo de lo demás si lo tiene todo esta versión 430i con paquete M tendrá un costo de 174 millones de pesos a noviembre del 2020 la versión M440i ex drive con motor de 6 cilindros tracción en las 4 ruedas y bueno muchísima más potencia y un enfoque más deportivo tendrá un costo de 224 millones si no estoy mal ah bueno esta versión se me olvidaba decirles una cosa monta un motor 2 litros de 250 caballos de fuerza 350 Nm de torque tracción trasera eso sí es algo que el serie 4 no ha perdido los otros lanzamientos de la marca al día de hoy fueron este Mini Countryman SE totalmente nuevo que se puede diferenciar del anterior porque ahora tiene una pantalla más grande tiene el tablero digital también este color es totalmente nuevo para esta versión tiene un bumper diferente o faros diferentes nosotros ya probamos esta versión pero la cara anterior y lo que a mí más me gusta es la parte trasera porque ahora incluye las las nuevas luces con la bandera británica que le da un look pues mucho más mini por último tenemos el nuevo BMW Series 5 que este sí tiene la parrilla todavía pequeñita tiene nuevas luces nuevos bumpers y este en donde más cambia es por dentro ah bueno este está cerrado pero si se pueden fijar tiene una pantalla mucho más grande de 10 pulgadas la pantalla central también cambió tiene mayor espacio para las plazas traseras ahora las luces de atrás son ahumadas o tienen como un fondo negro se le ven un poco más agresivas y a mi gusto se le ven mucho mejor que las anteriores luces se les marca más la L ¿cuál de los tres lanzamientos les gustó más? sin duda para mí este y esperemos pronto tenerlo a prueba y bueno aquí con el serie 4 y la parrilla gigante me despido dejen acá abajo en los comentarios que les pareció este carro los otros dos lanzamientos que tuvo BMW hoy recuerden que en nuestra página web van a estar los datos de información de este del serie 5 y del mini pues precios, versiones y demás y nada eso ha sido todo por hoy nos vemos en una próxima recuerden que este es un primer vistazo todavía no es la prueba del carro se la vamos a tener muy pronto mi nombre es Federico y nos vemos en una próxima bye bye